Tenerife, adelante, tu coraje y tu valor no conoce el rival. Tenerife, Tenerife, adelante sin temor a la meta final. Con la llegada de Ángel y de Jorge, pues también se soñó de una forma de jugar y de una forma de juego que nos identificase, cosa que no habíamos tenido con otros entrenadores. Entonces, eso ya a partir de ahí ya se formó una base en lo que se refería también al juego y a una forma de jugar que nos identificase y que ahora tú hablas con gente cuando vas por ahí y todo el mundo te recuerda ese Tenerife, más allá de los resultados y de eliminar al Madrid, que todo el mundo lo recuerda, porque es el Madrid y porque eso vendió mucho por nuestra forma de jugar y que ir allá, el leedor era ir a correr detrás de la pelota y que el calor y que bueno, todo lo que había, pues al final cuando vas por ahí te lo recuerda la gente. Y eso fue en realidad lo que nos hizo grande. Bueno, coincidió los dos años y coincidió una eliminatoria de Copa y aquí la verdad es que yo venía de sufrir mucho con el Sporting, que hay que jugar que nos metían cinco, pero después venía nosotros en el Bernabéu, la verdad es que no sufrimos, no sé si en el año perdimos 3-1, pero claro, al final queda el recuerdo de las dos ligas y yo creo que ellos, las que tantas ganas que nos tenían, sobre todo el partido de Copa y después en la liga la necesidad que tenían, les provocó demasiada ansiedad y después ya era como luchar contra los fantasmas y decir, ah, esto los tenemos que ganar y se les volvía un poco en contra. ¡Gol! 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 La verdad es que en la segunda llegamos más lejos, pero la primera fue muy emotiva, porque éramos un equipo totalmente desconocido y eliminamos a Lauser y a Olympiacos, pues claro, era eliminar a equipos con un prestigio en Europa, Olympiacos ahora está siempre en Champions, o sea, eran equipos importantes y después nos tira la Juve, pero bueno, después de hacerle sufrir y de demostrar que nosotros le podíamos ganar a un equipazo que tenían y que ganamos en el Elio Doro. Lo otro también fue partidos emotivos, como el día de la Lazio en casa, después, bueno, pues eliminamos a Maccabi, eliminamos a otros equipos un poquito más sencillos, pero ya éramos un equipo con un poso, ya éramos un equipo con un respeto, lo otro te lo ibas ganando. Era un sueño el estar ahí, quizá ahora, pues en aquel momento no te das cuenta, ahora es difícil valorarlo en su justa medida por lo que es la UEFA ahora y lo que es la UEFA en aquellos tiempos, y la Champions, es que la mayoría de los equipos que estaban eran equipos de Champions. Nosotros ese año me parece que habíamos quedado por encima del Madrid, no sé si habíamos quedado cuartos o quintos por encima del Madrid. Entonces es difícil, pero sí que es como decir, jo, ahora que estamos en lo más bonito, pues se despiertan. Pero ese fue el techo, el techo que quizá pudimos llegar, también otra semifinal de Copa del Rey que perdimos contra el Celta, la semifinal, y al final uno con lo que se queda, pues no se queda con logros individuales, pero le hubiese gustado conseguir, aparte del reconocimiento, al estilo y a todo eso, pues algo título. Normalmente yo no tiraba los penaltis, no he tirado desde, pues quizá desde segunda vez en Zamora, que era el encargado, no volví a tirar penaltis. Entonces yo esa semana estuve trabajando y ensayando y tirando penaltis, porque pensaba que podía pasar y quería, bueno, pues asumir esa responsabilidad. Y estuve ensayándose, ensayándose y a los pocos minutos hubo un penalti. Y entonces tampoco iba a nadie, bueno, fui yo y cogí la pelota y tenía claro dónde lo iba a tirar, justo me resbalé y hice gol. Y después del segundo partido, bueno, pues tengo el recuerdo de que pensábamos y creíamos que íbamos a ganar, que sufrimos, que sufrimos mucho en los balones aéreos, que tuvimos opciones en los últimos minutos del partido, una falta echada, no tengo un recuerdo de una falta pierna cambiada que no llegué, que no llegué de milagro. Y tengo el recuerdo de un marcaje al hombro durante todo el partido. Nos ganaron, nos ganaron en balones aéreos, sufrimos mucho y, bueno, pues una lástima, porque yo pienso que éramos mejor equipo que el Schalke y, bueno, pues una lástima no haber disfrutado la final contra el Inter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!